Así se fracturó la comisión del Congreso que investiga Petro. Los del Pacto Histórico quieren quedarse con los expedientes que salpican al presidente, incluido el de presunta financiación irregular, pero la oposición justiga a la jugada. Hay polémica. La comisión de acusación de la Cámara, el órgano por el que debe pasar cualquier proceso que se quiera delatar contra el presidente Gustavo Petro, incluyendo el que lo salpica por el presunto ingreso no declarado de 15 mil millones a su campaña, está rota. Todos sus integrantes andan de pelea y por lo mismo ningún expediente de los ya radicados anda. Esa célula legislativa que caracteriza por tener más de mil procesos abiertos y ninguno con avances sustanciales, designó por reparto a tres de sus 18 congresistas para llevar los expedientes contra Petro. Pero no tuvo reparo, en que en ese triunvirato quedaron dos del Pacto Histórico y uno más de la U, que a su vez está procesado por posible corrupción. En efecto, las denuncias que buscan establecer si entró dinero de procedencia presuntamente ilícita a la campaña de Petro, y si el mismo como posible beneficiario estaba enterado, una de ellas impulsada por el escalíato Federico Gutiérrez, quedaron en manos de Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. Del partido de Petro y Wilmer Carrillo, procesado por un presunto desvío de cerca de 300 millones en el norte de Santander. Y cada uno de ellos tiene su particularidad, por lo que la comisión se dividió frente a su idoneidad para asumir los expedientes y en torno a si deben o no continuar con ellos. Por un lado, Uribe es un abogado que viene trabajando junto a Petro desde hace décadas. Además, hizo parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y por la fe de la oposición que juntos han hecho a todo aquel que se identifique con las tesis del expresidente Álvaro Uribe. Arizabaleta, por su parte, es una política bayuna que trabaja temas sociales y que fue hasta hace poco además la esposa del expresidente del Congreso y ahora embajador en Reino Unido, Roy Barreras. De hecho, aunque ambos en público lo niegan, entre el petrismo se dice que fue él quien la impulsó a ella para que se lanzara a la Cámara en las listas del pacto. Y Carrillo, por su parte, tiene una acusación formal de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por cuenta de la liquidación de un contrato de obra por 258 millones en Norte de Santander cuando ofició como secretario de Infraestructura. El alto tribunal le incutó peculado por apropiación agravado a favor de terceros. Si bien la comisión no se ha reunido para analizar estas situaciones y ni siquiera para revisar las recusaciones que desde la oposición se erradicaron, quitarles a estos tres representantes los expedientes, el cruce de mensajes entre los integrantes por cuenta de estos asuntos ha sido duro. El colombiano estableció con fuentes del Congreso que se están coordinando agendas para buscar una cita presidencial y directa de todos, con el fin de que se analice si el triunvirato cercano al petrismo que se quedó con el caso debe seguir o si por el contrario es necesario trasladar los polios judiciales. Los representantes Hernán Cádiz y Óscar Villamizar del Centro Democrático junto a Carlos Alberto Cuenca de Cambio Radical están patinando ese escenario para que, a su juicio, el proceso de carácter político se pueda dar con celeridad y garantías, algo que según ellos no se tiene si los dos del pacto y el de la U mantienen el liderazgo de las investigaciones. A esto hay que sumarles que el representante Cristán Garcés del Centro Democrático y Oriundo del Valle recuso a Uribe y a Lizabaleta por su corrupción de militantes del Pacto Histórico, tarea en la que encontró el respaldo del senador Miguel Uribe también de la colectividad uribista. Las campañas de los aquí recusados se encaminan a apoyar la elección presidencial de Gustavo Petro en primera y segunda vuelta, dijo Garcés, quien agregó que esos argumentos suficientes para que no puedan convertirse en juez y parte del proceso que se le debe comenzar al hoy jefe de Estado. La comisión de acusaciones de la Cámara, que hace poco estuvo en el debate público por el cierre de un caso que desde la izquierda del país se impulsó contra el fiscal general Francisco Barbosa, por supuestamente no ser idóneo para el cargo, tiene que surtir un trámite largo para que se emita algún tipo de decisión que toque directamente al presidente Petro. El efecto luego de recoger pruebas y testimonios, el triunvirato investigador, sea este u otro que designe si prosperan las recusaciones, debe presentar un informe que debe votarse en pleno de la comisión, ya sea para acusar o absorber formalmente a Petro. Si hay ambiente para lo primero, el caso pasa a la plenaria de la Cámara donde debe darse una votación similar que, de prosperar, haría tránsito el expediente al Senado donde, de la misma forma, debe ser sometida a exclusión y votación. En el caso hipotético de que se avanza hasta ese punto, algo que en la historia solo ha sucedido con el general Gustavo Rojas Pinilla en la década de los 70, se le quita el fuero presidencial al jefe de Estado. Se le declara indigno político y debe afrontar una investigación penal en la Corte Suprema de Justicia. Este último paso es el que el propio Petro ha llamado el intento del golpe de Estado, porque si bien se mueve con fuerza y burocracia en el Congreso para que se avalen sus polémicas reformas, el Congreso no tiene mayorías aseguradas en el capitorio y de ahí el susto de que un expediente en la comisión de acusación se le salga de las manos y termine votado en contra del presidente. Y es por eso, precisamente, que él se quiere comparar con el capturado Pedro Castillo del Perú, aunque allá fue ese personaje que quiso atentar contra la democracia cerrando el legislativo porque no le era fin a sus intereses. En todo caso, esta semana es clave para que esa comisión defina si se cambian o no a los investigadores y para que el pacto demuestre si puede controlar o no la única célula legislativa que tiene funciones judiciales y que por lo mismo tiene empapelado a Petro.